La Boquilla, municipio de Villa de Reyes, presenta... Espectacular caripeo y baile, este domingo, 19 de noviembre, desde las 2 de la tarde, en el Salón Potosino, se presentan... Las ganaderías del Rancho Las Orruedas de Tuna y Guillén, Rancho La Encantada de los Hermanos Sánchez, Granja el Mesquite de Beto Acevedo, Granja el Destierro de Toño Oviedo, Rancho el Zolo de Juan Arváis, y Rancho el Devisadero de Miguel Rivera. Para las cernas de la colonia, primero de mayo de Alán Zavala, ledos de Ismael Salina, Villa de Reyes de Ulises Rosas, además, 10 super montonas, estilo americano. Gustavo Juárez de Guanajuato, José Rivera de Río Verde, Abel Grimaldo de Río Verde, Jesús de la Rosa, San Luis Potosí, Jorge Romero de San Luis Potosí, Mario Rangel de San Luis, Juan Carlos Acosta de San Luis, José Medrano de San Luis, Omar Varela de San Luis, Alberto Castro de San Luis, y por si fuera poco, las montas de Centón y Puerta, con la cuadrilla del Cumbio Juárez, y cinco montonas, super estelares, Gregorio Villanueva en el asteroide, Toño Juárez en el gatillero, Carlos Moreno en el mago, Francisco Tapia en el misil, José Luis Rodríguez en el pistolero, ternas de a caballo de Villa de Pozos de Juan Moreno, La Boquilla de Jesús Rivera, puertero, y en animación llega, desde Guanajuatillo, el Tumpa Ricky, y el Popular Agustín. Desde Charca llegan los Bullfighter, Los Ángeles de los Vaqueros, el puertero, Spaco Rentería, ameniza el jaripeo, sonido parrandero, y en el baile se presenta, el Dorado de Jesús María, y el estilo de los ídolos de Cedral. Si tú te vas, te llevarás mi corazón, niños sin mí. Habrá estricta vigilancia, la entrada es de sesenta pesito, niños dos por uno, patrocinadores, tortillería y barra, La Boquilla, Abarrotes Lulú, San Lorenzo, Restaurán Barbos Balcones, ubicados en Villa de Reyes. No lo olvide raza, es este domingo diecinueve de noviembre, desde las dos de la tarde. ¡Bien! No lo olvide raza, es este domingo diecinueve de noviembre, desde las dos de la tarde.